Oh, Tomás, no te desesperes, hay locomotor a la que no superes. ¿Tardes? Aquí me ves, aerodinámico. ¡Wash! ¿Más rápido lo has visto tú? ¡Wash! ¿Y quieren competirme aún? ¡Wash! ¿Y todo lo que van a ver será un rayo de color azul? Mis nubes tienen este día visos de plata. Mi hermano, su derrota venderá barata. Va por así, no hay otro aquí, aerodinámico. Se tiene mil vencer, siguen adelante, pero tras un mal comienzo, estrella fugaz se adelanta. Ya superó a Axel y al escocer su laborio. ¡Kordon! ¡Kordon! ¡Ese no es mi nombre! ¡Debes parar! ¡Escúchame, Kordon! ¡Algo está mal! ¡No puedo parar! ¡No quiero parar! No sé qué es lo que está sucediendo. Pero al parecer, estrella fugaz tiene algún problema. ¡Wash! ¿Qué rápido lo has visto tú? ¡Wash! ¿Quién quiere competirme aún? ¡Creo que se acabó! ¡Y todo lo que van a ver será! ¡No! ¡No! ¡Se acabó! ¡Su cadena estalló! ¡Pierde velocidad! ¡Y Estrella fugaz está fuera de la carrera! ¡Qué tragedia! ¡Oh! ¡La indignidad! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! You can also check out more videos on our YouTube channel by clicking the Visit Channel button! If you want to learn more about the up and coming latest adventures from Sodor and to find out about the latest updates, then click the News Blog button. You can also check out the Google Plus and our Facebook page by clicking a link in the description. We hope to see you again soon, come back often for more videos!